qué tal youtube les habla jay alex bienvenidos a un nuevo episodio de let's play fire emblem awakening ya terminamos el primer episodio bueno la primera parte de la trilogía de granujas y libertadores ahora tenemos que concentrarnos en el siguiente y obviamente tenemos que seguirnos fortaleciendo porque ya empieza lo difícil es decir cuál me vi para poder hacer que la estrategia de pelea en ese capítulo anterior funcionara de manera correcta es decir si no grandeaba o si no tenía un plan mejor a lo mejor perdía una de mis unidades y eso es algo que cualquier jugador de la vieja escuela no quiere nadie quiere perder a ninguna unidad en fire emblem y menos cuando el modo de permadez es desactivado en los juegos clásicos era permadez en los juegos actuales está el modo novato y el modo clásico ahorita estoy jugando en clásico todos que todo jugador de fire emblem que se respeste juegan clásico a ver en el cuartel hay uno individual y tres en parejas o cuatro en parejas camila nos encontró en la simila lealtad hay lazos entre tres parejas lorandín camila lazos de amistad camila y palme lazos de amistad tiki y ana lazos de amistad pero no pasa nada entre priam y lucina y es que tampoco nadie conoce a priam ni lo usan no sé ni para qué lo conseguimos pero bueno es para el 100% tenemos que prepararnos para la batalla sólo conseguimos que apareciera una escaramuza así que vamos a tener que grandear ay dios tenemos que ganar otra vez y también creo que tengo que empezar a buscar será que por aquí hay que creo que necesito tomahawks ahora que me acuerdo tomahawks 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 ay dios mío no me digan que no hay en las tiendas no hay en las tiendas no hay en las tiendas a hue madre no hay en las tiendas del juego no hay tomahawks o sea que toque esperar a que un mercader una mercader una mercader de las que salen siempre por ahí cuando uno enciende el juego esto le ofrezcan a un tomahawk tremenda cagada menos 10 sobre 10 y z z z no puedo creerlo aunque claro seguramente no las tienen disponible porque es una arma que potencialmente en manos de cualquier usuario de hacha es un game breaker por así decirlo porque el tomahawk es bastante fuerte y también puede atacar a distancia pero sólo para los que sepan usar hachas las lanzas los usuarios de lanzas pueden usar picas que esas también se puede esas creo que si se pueden conseguir en el en el que en las tiendas y los de las espadas creo que no tienen o bueno si tienen pero tienen espadas rayo y esas aunque se pueden conseguir dependen de la magia del usuario no de la fuerza terminemos de colocar las escaramuzas y preparémonos ay dios afortunadamente con la tarjeta de plata que conseguimos durante la trilogía del dorado ahora las cosas son muchísimo más baratas a ver también aquí en el jardín de los gigantes y es que en el jardín de los gigantes hay cosas para comprar por ejemplo la espada los estoques y la espada de trueno ay dios vamos a tener que prepararnos desde acá a ver como nos va ya regreso después de que vendrán eso es Zully a ver como nos va a nivel 11 de jinete pesado, salud, suerte y resistencia, muy bien por la resistencia pero tenemos que seguir subiendo todo lo demás, no te puedes quedar rezagada toda la vida Zully muy bien Gaius has llegado a nivel 12 de trueno salud, fuerza, magia y velocidad la magia sirve para cuando tengamos que curar, si, pero falta la suerte la defensa y la resistencia que pasa con eso Gaius perfecto Zully, llegas a nivel 12 de jinete pesado fuerza, velocidad, suerte y defensa bien, sigo pensando que debe subir todo, todo a la vez porque hace falta otro nivel para Zully nivel 13 de jinete pesado uy, donde subiera la resistencia hubiera sido un level up perfecto y es que también le hace falta la resistencia muchísimo que pasa, hágale eso es Gaius, has llegado a nivel 13 de trueno salud, habilidad, velocidad y suerte yo creo que no debería subir tanto habilidad y velocidad sino que concentrarte en lo demás en lo que hace falta, suerte, defensa y resistencia sobre todo otro nivel para Gaius nivel 14 de trueno subió salud, magia, habilidad, velocidad y defensa que tal si subieras lo mismo que suerte a habilidad y velocidad y le pusieras a la defensa y la resistencia no crees que es mejor así muy bien Zully has llegado a nivel 10 de jinete pesado pero deje de andarme haciendo quedar mal hermana solo salud en serio eso es Frederick nivel 9 en general 9 perfecto así me gusta como me gustaría que siguieran progresando así todos los demás excelente Frederick me gusta esto y muchísimo muy bien Frederick ha llegado a nivel 10 de general salud, fuerza, habilidad, velocidad hace falta velocidad ojalá poderte meter a otra clase para conseguirla muy bien Frederick sigue subiendo nivel 11 de general salud, fuerza y velocidad excelente yo creo que ya va a llegar al tope de la fuerza sigue subiendo todo lo demás hágale hermano que necesitamos eso urgente siga excelente sumi a nivel 11 de jinete pesado salud, fuerza defensa y resistencia yo creo que ha sido los stats que más necesitaba Sumia en estos momentos siga así Sumia hágale hermana que necesitamos eso urgente muy bien Frederick ha llegado a nivel 12 de general salud, fuerza y habilidad sigo pensando que debe subir velocidad y resistencia que es lo que más importa en este momento siga así siga subiendo otro nivel para Sumia nivel 12 de jinete pesado solo subió salud y resistencia como me gustaría que subiera por ejemplo defensa o magia o cualquier otra cosa también llega a los topes que es lo que necesitamos a ver Stahl ha llegado a nivel 3 de espadachín salud, habilidad, velocidad y suerte bien por fin por fin está haciendo algo de progreso necesitamos seguir subiendo velocidad ojalá hasta el tope siga un nivel más para Stahl nivel 4 de espadachín salud, suerte y defensa si bien estas dos hasta tres sirven me hace falta velocidad me hace falta resistencia que es lo más urgente a ver otro nivel para Stahl nivel 5 de espadachín salud, habilidad, suerte y resistencia si bien me gusta que hubiera subido la resistencia sigo pensando que también necesitamos velocidad hágale hermano que necesitabas subir eso urgente doble level up llega a Midian a nivel 5 de hechicero magia, suerte y resistencia me gustaría que también subiera defensa pero bueno que se le puede hacer siga subiendo consigue la skill venganza que era una de las skills que más necesitamos pero bueno la usaré después Stahl llega a nivel 6 de espadachín salud, velocidad, defensa y resistencia muy bien así me gusta eso es lo que necesitamos ahora siga así eso es Midian llegas a nivel 6 de hechicero salud y magia me gustaría que subiera resistencia y también defensa porque si no cualquier enemigo te podría hacer añicos en un 2x3 hágale Miriel necesitamos eso urgente una vez más Miriel subiendo a nivel 7 de hechicero salud, magia suerte, defensa y resistencia estos sean los stats que necesitaba que subiera ojalá subieranlos así constantemente siga así Miriel me gusta esto continúa así otro nivel para Stahl nivel 7 de espadachín salud, habilidad, velocidad y suerte ya no puedo esperar que suba fuerza porque ya está a tope pero si subir velocidad ojalá hasta el tope máximo continúa así Stahl seguimos progresando hágale bien Kielly llegas a nivel 13 de general salud, habilidad, velocidad y suerte me gusta que ha subido velocidad porque hace falta muchísimo en ese apartado ojalá subir también todo lo demás como tu mamá hágale continúa así es otro nivel para Kielly nivel 14 de general salud, velocidad, suerte y defensa también me gustaría que subiera algo de resistencia porque si no los magos te van a destruir a pesar de que tengas armadura por fin nivel 15 para Kielly en la clase de general fuerza, suerte y resistencia voy a tener que cambiarte de clase si quiero subir velocidad más constantemente vamos a ver cómo te va en la próxima clase hágale de mana muy bien Yerome nivel 6 de jinete grifo salud, fuerza, habilidad, velocidad y defensa muy bien me gustan estos stats pero sigo pensando que la resistencia es importantísima si no los magos se van a acabar en un 2x3 a ver Yerome a qué nivel llegaste nivel 7 de jinete grifo pero porque subes solo salud ¿quieres que te acaben los magos? ¿quieres que en serio que te maten hermano? ya era hora de que empezamos a cambiar las cosas ojalá subir velocidad en la clase de jinete pesado bueno no solo la velocidad también todos los stats que hacen falta imagínate no puedes estar igual de rezagada que tu mamá A ver Yerome el retaguardia sigue subiendo niveles nivel 8 de jinete grifo salud, fuerza, magia y suerte yo creo que más bien debería subir resistencia en vez de magia porque la magia no la necesita y creo que tampoco la puedo usar eso es Yerome nivel 2 de jinete pesado salud, fuerza y defensa que hacen falta sí pero pienso que la resistencia también es importantísima sigamos subiendo de todo ojalá Kelly Kelly sigue subiendo niveles y a nivel 3 de jinete pesado salud, habilidad, suerte y defensa pero que pasa con la velocidad pero que pasa con la resistencia ay 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 no me haga quedar mal hermana estoy poniendo todo el empeño en ti y tu me fallas bien croma ha llegado a nivel 14 de jinete pesado salud, magia, suerte y defensa yo creo que debería reemplazar la magia por la resistencia porque te hace falta muchísimo eso hágale crom sigamos así necesitamos eso urgente eso es Camila ha llegado a nivel 14 de campeón solo subido de salud bueno no importa demasiado porque la mayoría de los stats ya están a tope falta es que termine de subir de salud que es lo que más queda está y también la resistencia hágale hermana continuemos así porque si no te van a matar a ver Zully has llegado a nivel 14 de jinete pesado muy bien aprovechado salud, fuerza, magia habilidad, velocidad y defensa un poquito de resistencia también le hubiera resultado bien ay 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 vamos a ver como no te quedas desagada toda la vida severa ha llegado a nivel 5 de truan salud y magia nada más la magia servirá para la curación pero también no podemos quedarnos atrás con todo lo demás hágale severa que necesitamos eso urgente continuamos así sigamos subiendo ojalá resistencia ya fue suficiente de que vendiar al menos por ahora así que tenemos que irnos a la batalla directamente aunque no sé si me haga falta comprar algo no vamos allá vamos en una creo que es suficiente de andarnos con rodeos nos vamos a la siguiente DLC ya hicimos la primera parte de esta trilogía así que nos vamos a la segunda Epopeya Granujas y Libertadores 2 tenemos otra vez a 10 así que yo creo que la misma banda o no con su cordero así Lucina Eñigo o Win Severa y creo que va a colocar a Lisa y a Donald si la misma banda de siempre somos el escuadrón más fuerte aunque algunos de ellos van a estar separados lo cual va a ser el ataque más complicado ah vea pues están todos colocados como quería Chrome y Camila los dos ahí pegados Lisa y Don't los están acompañando y por el flanco occidental están Cordelia Alonso y Lucina y por el por el noreste nordeste es esto están Íñigo Wayne y Severa ¿están bien equipados? a ver vamos a poner reponer ya Cordelia no necesita un arco de hierro así que lo va a cambiar por un arco asesino necesitamos 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 Íñigo no o Win solo le falta subir la magia a tope y ya está Severa Lisa a ver Lisa es que no hay creo que no hay esto creo que no hay no hay más Tomahawk Donnell ya con el arco de valor ya prácticamente puedo usar todas las armas de valor al menos de hachas y de arcos hay de espadas también pónganme los segundos sellos a Chromia Camila porque están a punto de grandear a punto de subir el nivel tenemos gente enemigos y también tenemos aliados pero entonces están todos adentro de las fortalezas y a diferencia del anterior episodio donde nosotros estamos rodeados y ellos nos atacaban desde afuera a ver tenemos de todos de todos lados de valentia de de yugdral de acanella de de magvil de de eldivet y de todos lados prácticamente prácticamente de todos los dos hasta ahora vamos a tener que mirar si podemos colocarle otro skill no me parece que todos tienen bien las skills hasta el momento así que vamos allá o o ab ab ¿Qué pasa? Ya. Muy bien. Ok, esto es de... La música que está sonando es de Generology of the Holy World, creo que es el capítulo 3. Bueno. Salud, perdón. Que vengan hasta acá, que Donald va a atraer enemigos. Y Chrome también, bueno, con Camila, van a también hacer esa misma labor, pero entonces le va a colocar el Tomahawk. Uno de las fadas asesinas. A ver. Hay un montón de enemigos entonces. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque por ejemplo, hay algunos que tienen las skills de rom... Las skill breakers, es decir, rompearcos, partes sables, quebrar lanzas y meyachas. Vamos a empezar el ataque con arcos. Con Cotelia y Dulzul. Lucina podría venir a buscar a sus papás. O ven y se veraban solos, aunque su movimiento se va a ver seriamente afectado por la sombra cosada. A ver, primer ataque. Ataca al 90% para 17. Helios. A ver, primer ataque al 90% para 17. Uno. Mierda, este tiene... Este tiene meyachas. Perfecto. ¡Uy! Pero bueno, ¿no lo vas a dar? ¡Uy! Por fin. Adiós, Alm. La música que suena a la batalla es también de General Gear de Hollywood, pero ya en un modo posterior. 95% para 21. Ataca a Celif. Eso es. Bien cubierto, Lonsu. Atacan a... ¿Dónde? A ver, 87% para 17. Helios, cuidado. ¡Au! Ahora atacan a... Camila. Cuidado. 38% para 24. Por 2. Serica tiene su vendaval. ¡Uy! Mejor esquivo a uno. De nuevo a Cordelia. 34% para 40. Lilina. Bien esquivado, Cordelia. Uno. Dos. Eso es. Adiós. Adiós, Lilina. A ver. A ver. Viene Erika. 52% para 3. Muy de lucha Nada Uno Falló Glissan Donel termina con el trabajo ¿A dónde le alcanza para llegar a nivel 8 de guerrero? ¿Solo subió magia? Bueno, es lo único que puede subir junto con la resistencia Porque ya todo lo tiene a tope, al menos en esta clase Excelente Sigamos subiendo ojalá hasta llegar al tope, tope, tope de todo Atención, 52% para 33, mi calla ¡Mierda! Bien, Lonsu, gracias Necesito que la próxima Cordelia use Helios, por favor Continúo el ataque sobre Donel Creo que se equivocan a Bard, el cadáver no es Donel, el cadáver es el Aus, 2, 3, 4, 5, hizo 25 de daño Por favor Helios, por favor Helios, por favor Helios, por favor Helios Ah bueno, ya que ¿Dónde necesita usar Helios? ¿Cómo está donde se envía? 69% para uno de Marisa Jugos Otra vez cubierto por... Ay, 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 ay Cubrió uno y cubrió los 5, Lisa Pero bueno ¿Por qué no usas Helios? Y la concha de la lora y falló el último ataque A ver, 62% para 14, ouch Por favor Helios ¡Bien! ¿Eso? ¡Otro Helios! Hubiera preferido que Helios hubiera sido crítico desde el principio Muy bien, al menos Cordelia le recuperó algo del daño recibido Donzu llega a nivel 10 de Truan Salud, fuerza, magia y suerte Bien La magia no sé tanto para qué nos servirá Aunque no sé por qué no estoy usando los bastones con él Bueno Ojalá subiera defensa y resistencia también También Perdón Mierda, Sida tiene aterrafía a las 38% para 21 En esquivado Cordelia Bien Oh por Dios Tiene fortalecer Hardin contra Sida Venganza Hardin es uno de nuestros aliados Falló su ataque Y bueno El único que estaba en rango de ataque era Hardin Nos toca ahora ¿Qué hacemos primero? Tendríamos que atacar con Lisa A Celica 35 por 2 Sería lo mejor Uno Dos Ya se acabó Uno menos Impacto final Vamos a atacar con Camila A Marisa No, pero es que Solo puede atacar una vez 40% 40% 100% por 40 29% de crítico Elios Por favor crítico Por favor crítico Por favor crítico No Bueno, recupero el daño Pero ¿Por qué fallaste? Me cargo en tu Me cargo en ¿Por qué falla Chrome? A ver Lisa ¿Será que llegamos a todos? ¿O quién falta por sanar? Falta por sanar a Cordelia Pero no tenemos el rango No tenemos El radio de ataque Lo que podemos hacer Es intentar a ver Si sale un Elios Por favor Contra Eliwood Vamos a ver Cordelia Por favor Tienes dos oportunidades Elios Bien Salió Antes del crítico Neck Uy Tenía ejida También Excelente Cordelia Llegas a nivel 10 De caballero arco Como la mayoría Lo tienes a tope No importa mucho Que suba Subió suerte Bien Ojalá que suba También lo que haga falta Resistencia magia Por ejemplo Si la tengo pensada Cambiar de clase A otra Truan Lonsu Vamos a atacar A Sida Creo No Es que no sé a cual Sida Necesitamos Despejar espacio Uno No ¿Para qué fallaste El ataque Cordelia? Bueno Al menos curiste Me parece Que era Antes El crítico ¿Quién dijo Nosotros Vamos a destruir? Bueno Severa Liza puede actuar Otra vez Pero no tiene rango Bueno Tendríamos que Es que no quiero arriesgar A Liza Contra atacantes físicos Porque Porque No tiene mucha defensa A diferencia De Donnell Venga Venga La madre Necesito Que Donnell Sea capaz De hacer Helios En las próximas batallas Vamos a que Lucina Usa La La Falcion Severa Acércate más O bueno Que o bien Ataque Con la Ragnar Y que Íñigo Esté por aquí Sephiran Va contra Raidrik Venganza Aunque Creo que Raidrik Estaba Completamente En defensa Uy Con Ejida Aguantó Con Ejida Porque Nada más 100% 42 Esto está Ganado Para Nana Ya no Pudo aguantar Más Raidrik Viene Otro Atacante Creo que Lins Ya Comete un error 16 por 2 Contra Garneth Y tiene Venganza Garneth Y Comete un error Porque Cualquier otra Lanza Había sido mejor Mejor Contra Garneth Viene El Príncipe Amart Contra Asnard 1 2 Y Contraatacó Asnard Con el H de balón Quedó a 2 Ares Ares Contra Asnard ¿Será capaz de comentar? Venganza Falló Asnard Volvió A fallar Y la venganza Y fue Crítico Hasta Llegó Bueno Sele Contra Un Favos 1 Falló 2 3 4 5 6 6 7 1 Hasta No Sobrevivió Excelente Cordelia Viene Contra Osina Ike Falló Ike Viene Contra Don Su 91% Para 9 Con Sol 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 El arma Característica de Lind Falló Bien 1 2 3 4 5 Los Falló Epa Epa Ese Teletransporte Por favor Acierta 1 Al menos 1 Falló 3 4 5 Solo ser Todos Iy Que coño A 1 Que doli Arbis Arbis Contra Yamke Venganza Uy Falló Valflame Viene Zayas Contra El caballero Negro Auch Atacan a Sote O bueno Atacan a Sote Falló Owain 1 2 Gracias Todavía Tengo esa espinita de Lin Owain Llega a nivel 8 de asesino solo subiendo la magia porque es lo único que puede subir técnicamente tiene todo a tope solo le falta eso la magia Eldigan contra Arbis Ah Pavés Bien Pavés sería una skill muy útil para los magos pero no todos la pueden aprender Los magos los aleros contraatacan Selene contra Yamke Caballero Negro Hizo bien Pedro Uy no fue capaz no terminó el trabajo Viene Leon Acertó contra Yamke Lo único malo es que me robaron una navaja Viene Zephyr contra Ike 1 Lo va a recuperar Ah falló por completo Ike A ver Garneth está debilitado pero tiene venganza así que hasta ahí llegó en lincia no sabía y además tiene ejecución curativa Arbis vuelve a atacar a Eldigan a Eldigan venganza ouch pegó bastante fuerte bueno Lucina a ver que es mejor 22x2 con Camila o 25x2 con Chrome es que tiene más chances de crítico Camila a ver Apolo críticaso bien uno menos impacto final podemos acercarnos a ver Lucina puede terminar el trabajo contra Eldigan letalidad qué digo completamente necesario porque era letalidad a ver vamos por este lado Íñigo no a Wayne a a ver a quién atacamos primero a Derdre o a Roy a Derdre creo a ver uno hasta llegó a Derdre uno menos impacto final uy no llega a ver no 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 tengo que atacar con arco porque imagínense tiene partes sables por favor acerta Íñigo por favor acerta Íñigo por favor acerta Íñigo excelente adiós lindis se active impacto final o Wayne gol tendría la chance de atacar primero es que a ver por este lado para terminar el trabajo con el arco de hierro con la espada asesina eso es adiós mart a ver severa bueno que ataque Wayne para terminar el trabajo con el arco de hierro a Ares 87% ay tiene tiene rompearcos con la Ragnar le va a tocar fuegos uno dos tres cuatro cinco y se verá creído el toque final casi casi para el level up entonces que hacemos ahora Camila no Donel bueno que ataque Lisa contra Saiyas 34 por 2 no hizo falta la asesina porque fue criticazo así de una excelente ahora impacto final se puede acercar Camila acá con el Tomas Okaber que vengan hasta acá pueden venir Jafar puede venir Katarina puede venir cualquiera a ver vamos a ver si podemos atenderlos con espada asesina es que no quiero gastar el tomahawk porque no tengo casi a pesar de que tengo el skill de ahorro no me parece que sea suficiente Cordelia con arco asesino contra Sigurd a ver Helios fue criticazo pero con el girala PTM otro Helios segundo crítico consecutivo y hasta ahí llegó a ver impacto final no llegaba bueno Lisa podría a ver podría curar usando el bastón no sé si el bastón sana es que corto si se puede curar el bastón sanar ahora Íñigo que es el último que puede actuar en este capítulo al menos este turno con el arco asesino tiene 20 por 2 en la espada de dolor tiene 22 por 4 a ver 1 Helios 2 ouch ouch Helios hasta hasta llegó Roy bueno ya vienen los demás ataca Zephyran a Garneth venganza ouch Garneth también tiene su propia venganza atacó más más venganza y falló Zephyran creo que no va a aguantar creo que Garneth ya no va a aguantar 1 ya está llegó Efraín se lo echó 30% por 45 con el libro de Naga cuidado bien esquivado tú eres la comandante del enemigo ¿verdad? no ¿qué? ¿de verdad no lo eres? técnicamente no más bien soy comandante suplente o algo así es complicado vale perdón por preguntar ¿comenzamos? 46% para 32 bien esquivado Camila nada Raiz no tiene nada 1 y 2 hasta llegó a ver 100% para 7 eso es con bien cuidado Apolo críticaso críticaso a ver Hardin atacando a Nana venganza hace 52 de un solo golpe acertó y ahora viene el caballero negro ¿qué haría un auténtico líder en un momento como este? pues no no por favor que no me romes abajo y bueno cada turno contraatacó y hasta llegó el caballero negro solo quedan 4 enemigos entonces terminamos el trabajo Camila primero que todo o a ver no 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 alcanzar a ir a Cordelia Efraim y Sephiram por un lado Catarina por el otro y por aquí está Julia Íñigo se va a encargar de ella Uno Y dos Hasta ahí llegó Bueno, impacto final pero ya solo quedan tres Y Lisa no, no tiene Bueno, si tiene pero no es perfecto el ataque ¡Acertó! Esta carga era demasiado para mí Y Lisa con esto llega a nivel 14 de sacerdotisa soldado Subiendo fuerza, salud y velocidad ¡Excelente! Me gustaría que también subiera defensa No puedes quedarte así tan rezagada Aunque entiendo tus características Pero preferiría que también tuviera algo más de defensa Porque si no los atacantes físicos van a por ella Lisa ya no tiene nada más que hacer Prácticamente ya todo está hecho Usamos fortalecer por si acaso Camila, acá Lucina Tiene con quien hablar No ¡Crabajar! Vesta Versículo No No En No No ¡Sona! Bueno, solo quedan dos y el único que se puede mover es Iñigo, así que vamos a ponerlo acá Que vengan hasta acá Seferon se metió en una muerte segura Uno Excelente Lonsu A ver, solo queda Efraín y no llega, no alcanza Me la van a robar 74% para 30% Harding contra Efraín Me la van a robar Me la van a robar, me la van a robar Nergal, venganza Uy, falló Y me parece que Nergal no va a aguantar ¿Era eso o caer? A ver Es hora de la estocada final pero Lucina, bueno ya que ya se reunió con Iñigo pero no llega Así que solo hay una de dos, atacar con Owen o con Severa o con Cordelia o Lonsu Atacamos con Severa, que es la que más necesita stats en este momento Todos Uno Dos Tres Cuatro Y el crítico final Asigo Tal vez porque Nergal no deja bastante fuerte Uy, Severa quedó a dos del level up Ya que ¡Suscríbete al canal! Sonido Muñoz Chema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Celica, bueno, sé que es pareja de Alm en Gaiden ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que esta historia no la sabemos Intentar resucitar a un ser querido Podría llevar a consecuencias muy defastas en el futuro Por efecto mariposa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? perfecto se licanó estas filas y un capítulo más del DLC completado faltan uno para terminar la trilogía de los Grenojas y Libertadores y todavía falta la otra mitad de los DLCs tenemos que prepararnos muy bien para lo que viene así que por ahora no es más suscríbanse, siganme en Twitter, atenderle a crecer si les gustó no se olviden de darle a la campanita de notificaciones y nos veremos después ¡Sigo nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!